www.medioslentos.com Estamos en el ex destacamento donde fue visto por última vez Luciano Nahuel Arruga desaparecido el 31 de enero de 2009 Amigos y familiares de Luciano lograron que ese lugar se convirtiera en un espacio de memoria de Luciano Arruga, pero un tiempo después ese lugar fue cerrado Es por eso que tanto los familiares como los amigos decidieron realizar la radio fuera de la calle, aquí, sobre la vereda para que sigan manteniendose ese espacio como método de denuncia Es una idea que se nos ocurrió porque de alguna manera teníamos que también dar cuenta a los vecinos de lo que estaba pasando en este espacio que habíamos contado tiempo antes de lo que íbamos a hacer acá adentro y de repente el lugar estaba cerrado y familiares no estaba más entonces decidimos plantarnos acá en la vereda del espacio todos los sábados fue una decisión de todos familiares y amigos y empezar a hacer una radio abierta que no se transmitía ni por internet, ni por antena, ni nada solo para contar en principio a los vecinos, denunciar por qué familiares estaban afuera contarles bien, quién había tomado la decisión de que no estemos adentro del espacio y nos pareció una buena manera de comunicar haciendo una radio en principio vamos a caer solamente para contarle a los vecinos y después empezó a tomar color, empezó a tomar fuerza y empezamos a tener el apoyo también de la gente de las relaciones de los informativos, entre otros y bueno, empezamos a hacer una radio que sale por internet y tiene antena propia también es muy complicado hacer radio desde la calle por el tema de los ruidos, qué se yo es muy complicado para nuestro punto de vista, pero llena mucho el poder hacerlo todos los fines de semana porque sabemos que esta es la única voz neta que tenemos y realmente es interesante que el resto de la gente pueda escuchar nuestra voz independientemente Pauli, estamos acá, Paula Cometel vino a acompañarnos el sábado pasado estuvo escuchándonos, estuvo comentando que nos pasaba por Twitter pensamos en todo el mundo, en que nos escuche todo el mundo no en que nos escuchan tres amigos o que nos escuchan militantes de derechos humanos o que nos escuchan... no creemos que el mensaje tiene que ser claro para poder llegar a todo el mundo por eso quizá hay temas que a nos... ¿Y nosotros pensamos que nos escucha Rocha? Claro, que también pensamos que nos escuchan funcionarios, lógicamente también que nos escuchan gente que no nos quiere escuchar solamente para saber qué decimos sino para meterse en nuestras conversaciones pero pensamos que nos escucha una gran magnitud de personas por eso cuando hablamos de algún tema que por ahí para nosotros somos familiar tratamos de contextualizarlo y tratamos de empezar a hablar de la raíz del por qué pasa la situación y no tomarlo, hacerla ligera con la gente de otro lado sabe de lo que estamos hablando ¿Cómo era la vida cotidiana de Luciano antes de su desaparición? Mi hermano vivía en un barrio muy cercano a este destacamento acá en el barrio 12 de Octubre y era un día normal, era él estando con sus amigos en la gina de su casa lo que pueden estar haciendo jóvenes a la edad de mi hermano, a la de 16 años era una vida dentro de todo lo que pueda hacer un joven de su edad normal con el agregado de que como venía una familia que tenía determinadas necesidades él tenía que cargar con responsabilidades que otros chicos de su edad no tienen y especialmente esto de salir a trabajar ¿no? primero en una fábrica, después juntando cartones pero hablaba de ganancias más Un día previo a la desaparición él había comentado que quería retomar sus estudios pero principalmente el motivo era para regalarte el baguncio ¿Qué te hace sentir eso? ¿Cómo te sentiste con esa decisión que tomamos al respecto? Nosotros lo habíamos obligado a que terminara secundaria No lo escuchaba, la escuela de la Luzana había tenido malas experiencias lamentablemente con docentes que no acompañaron su ejercicio educativo de una forma piola no te voy a dar ejemplos, no me parece darte los pero él tenía como cierto rechazo a la escuela sentía la discriminación y eso lo ponía muy mal y nosotros cumplíamos el rol de familia hincha pelota, que lo único que quería era que él terminara el secundario. Él ha tenido respuestas de una docente en particular, con un mensaje que hacía futurología acerca de lo que él iba a terminar haciendo. Era realmente muy pesimista lo que la profesora le auguraba a Luciano. No importa qué, a mí no me interesa ese detalle, me interesa saber que él sentía esa carga dentro de la institución, que no sabía cómo enfrentar eso que le estaba pasando, que lo puso mal en determinada situación y lo marcó para el resto de su futuro en la escuela. Ahora, si se nombra a Luciano Arruga como un caso excepcional, emblemático, como si Luciano Arruga fuera una sola factura y no existiese nadie más al lado de él o detrás de él, como si no se asesinaran pibes todos los días a manos de la policía, como se le ha hecho fácil, pero fuera algo que se ve de forma sistemática, también es no decir nada. Nosotros como familiares nos genera, por supuesto, algo de satisfacción, que se hable del caso de Luciano, porque necesitamos que se difunde, porque tenemos, por supuesto, una cuestión afectiva, si se quiere, con lo que es la repercusión de ese caso en particular. Pero nosotros también denunciamos una problemática y nunca nos olvidamos de que esa problemática existe. Ya se sabe que Luciano permaneció en la comisaría y de hecho que estuvo en el patrullero que ese día cambió el recorrido, no cumplió con el recorrido programado. Entonces, ¿cómo está la causa hoy en día? La causa está en una instancia federal, se ha nacionalizado, se ha reconocido la denuncia de la familia, que Luciano está desaparecido de una forma forzada y por la policía bonaerense. Se tiene que releer todo, esta causa diríamos que empieza de cero. Lo que vos decís es así, ahí se ha comprobado por pericias que se realizaron con Carlos que Luciano podría haber estado en uno de los patrulleros que levantaron a Luciano, en este lugar también se perició y se arrojó como resultado algo positivo. Hay que esperar, digamos. Ahora decirte qué pasaría con esas pruebas sería adelantarme a cuestiones que tenemos que comprobar con el accionar de la justicia. www.medioslentos.com ¡Gracias!